Damas y caballeros, soy Edgar, Super Edgar Díaz aquí de Metro Toyota en Cleveland, Ohio. En este video les voy a explicar qué es GAP, por qué necesitas GAP y si no tienes GAP, agarra GAP. GAP, ¿qué es eso? Pues, primero que nada, si compras un carro, digamos que cuesta 18 mil dólares el carro, ¿verdad? Más taxas, más todo lo que se le agrega, suma a 20 mil dólares el carro total, 20 mil dólares. Te vas, digamos, a un lado que te roban hasta los calzones, se roban el carro, se da por pere de total. Tu aseguranza te va a decir, ok, se pidió por pere de total, te vamos a pagar lo que vale el carro ahorita, ya después de 4 meses que pasó. La aseguranza solo te va a dar 17 mil dólares, porque ellos dicen que eso es lo único que vale ya ahorita, porque los carros se devalúan. Así que, si no tienes GAP, te vas a quedar sin carro y vas a deber 3 mil dólares. 20 mil dólares que debes, menos 17 mil dólares que te va a dar la aseguranza, te quedan 3 mil dólares. Te vas a quedar sin carro, te vas a quedar debiendo 3 mil dólares. Así que, GAP es muy importante por eso, porque ellos cubren todo lo que sea. En unas ocasiones son 3 mil, en otras ocasiones son hasta 8 mil dólares. Que GAP cubre rápido todo eso. Así que, GAP es muy importante, lo puedes agarrar con tu aseguranza. Hay unas aseguranzas que tienen GAP incluidos ya ahí. O, el otro lado donde puedes agarrar GAP es cuando compras tu carro, hay un financiamiento, te dan diferentes opciones que puedes comprar y ahí te ofrecen el GAP. Eso normalmente es lo más económico de todas las cosas que ofrece el financiamiento. Pero GAP es bueno. Por ejemplo, la primera troca que yo vendí aquí cuando vendí carros fue una Tundra. La persona le agregó running boards, le agregó muchas cosas. Al final le acabó financiando 30 mil dólares. Después de un año le dio vueltas porque manejó borracho. Y lo que pasó en esa ocasión es que él todavía debía 28 mil dólares. Su aseguranza solo le pagó 25 mil dólares. Así que, esos mismos 3 mil dólares negativo, él los tuvo que pagar de su bolsillo porque se quedó sin troca y no tenía GAP. Así que eso es muy malo. GAP es muy importante. Si te lo ofrecen, aseguren de agarrar GAP. La única manera de no tener que pagar GAP es si ponen mucho dinero de pronto. Si estás financiando, si el carro vale 20 mil y tú pones 10 mil dólares de down, ya tiene suficiente valor en el carro que no necesitas GAP. Así que eso es bueno. Poner mucho dinero de pronto es bueno. Esto es GAP. Si tienes otras preguntas sobre cualquier otra cosa, mándame un mensaje. Yo soy Edgar, SuperEdgar10 de Metro Toyota.